Conoce a Jane. A Jane no le gusta mostrar su sonrisa y está pensando en implantes dentales. Hace un mes, Jane perdió algunos dientes en un accidente de carro, y aunque no tuvo lesiones serias, perder dientes afectó mucho su calidad de vida. Y ahora Jane debe evaluar si las consecuencias negativas son suficientes para elegir una cirugía de implantes dentales. A Jane, igual que a la mayoría, no le gusta ir al dentista y se pregunta si el procedimiento duele, cuánto cuesta y si realmente le devolverá su sonrisa de siempre. Los implantes dentales son raíces de dientes artificiales que se usan para restaurar dientes perdidos en accidentes, dientes deteriorados y defectos congénitos. Después del procedimiento quirúrgico inicial, las molestias deberían ser mínimas. Durante la recuperación puede haber algo de inflamación y sensibilidad, pero tu dentista puede indicarte medicamentos para aliviarlo. Tras la operación, la recuperación total puede tardar hasta 6 meses, durante los cuales podría presentarse un sangramiento ligero. La higiene oral regular y cuidadosa es crucial. Gracias a que Jane habló con su doctor y cuidó muy bien sus nuevos implantes, su sonrisa está tan radiante como siempre y su restauración le durará más de 40 años.